Con el guato y las maracas La negra Yelix Andrea La hija de Guayabal Pues hoy nací en esa bonita aldea Recia como el sol de mar soy buenito Un aguacero que truena y relampaguea Que truena y relampaguea Yo soy la llanera pura La misma que jinetea La que en medio de un corral Es la sola tramolea Y antes de que salga el sol Yo soy quien lo mañanea Voy a buen entre las buenas Que no se pataruquea Yo soy la cantante criolla Que arrasa con lo que sea La que da un grito en parmana Y se escucha en caniquea Soy el jorojo maranto Que el bailador zapatea En una tarde de toros Soy la misma que colea En medio de un baile de arpa Soy la que contrapuntea La nueva mata compleos Porque me sobran ideas En estos días moroturo No me aguanto la pelea Y el papelón del chaparro Yo lo junté con la crea Eso es pa' que reconozca La negra que guapea Yo soy la negra Que parrandea Y con ustedes Hoy se restea Pero ante todos Yo soy la negrita Que guapea Lo que voy a hacer Soy la musa del joropo que en la poesía pasea La prosa con la metáfora que en un pasaje valsea Golpe alegre en la bandola cuando en menor el maestro la puntea Arpa criolla no se duerma porque mi canta está que se zarandea Está que se zarandea que este golpe me salió Criollito como jalea relancino como un potro que relincha y corcovea Ya que nunca había encontrado quien le ponga la manea Ni menos quien lo domine porque soy quien se resea El que bebe cuando canto seguro coge una pea Y aquel que está enguayabao se pone que esta jipea El triste se pone alegre y enseguida parrandea El pícaro el majabú seguro que lo correa La pareja aquí al parejo bailando lo escobillea En los bailes sabaneros mi garganta se aclarea Mi canto se vuelve un trino aunque nadie me lo crea Ya que yo soy del joroco una princesa europea Pero con la estirpe criolla soy la negra que guapea Soy la que canta que se resea Y en este baile quien parrandea Eso si primito hermano soy la negra que guapea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!